¡1-2-0-9! Bien, 6-2 la pizarra favorece al equipo azul el último punto. Ese tótem que cayó y que tenía que colocar Johnny Magallón se derribó por contacto y por eso Yoridán Martínez aprovechó y colocó el sexto punto. A continuación, la siguiente batalla en el circuito del picadero de carros. Por el equipo rojo, Katherine Ibargüen y por el equipo azul, Ana María Parra. ¡Concentradas! ¡Lictas! ¡3, 2, 1! Otra oportunidad más para descontar en el equipo rojo. Que les recuerdo a todos ustedes que estamos en todas las redes sociales como arrobaxatronestadosunidos y puedo opinar utilizando el hashtag exatronEEU. ¿Quién se va a llevar la camioneta a cero millas? ¡La noche de hoy! ¡Cállate, Ana! ¡Cállate, Ana! ¡Cállate, Ana! ¡Venga, cállate! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, coge el ritmo! ¡Buena, buena! ¡Va bien, va bien, va bien! ¡Tiene la ventaja, Katherine! Buscando el grito de guerra, buscando el grito de victoria en el área de la puntería. Ana María está inspirada. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Llega la leyenda a la línea de la verdad! ¡Vamos! ¡Medalla de oro, salto triple en Río 2016! ¡Medalla de plata en Londres 2012! ¡Campeona mundial! ¡Derriba, Ana María! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y derriba, Katherine! ¡Vaya, Ana María! ¡Están iguales! ¡Vamos, papaya! ¡Derriba, Ana! ¡Derriba, Ana! ¡Le quedan tres a Katherine! ¡Le quedan cinco a Ana María! ¡Lanza, Ana! ¡Le pide tranquilidad Jason Ruiz! ¡Su esposo! ¡Derriba, Ana María! ¡Catherine! 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 ¡Le quedan dos! ¡Le quedan cuatro a Ana María! ¡Catherine quiere grito! ¡Derriba, Ana María! ¡Derriba, Ana María! ¡Están iguales! ¡Cambia el tiro! ¡Catherine falla! ¡Y ahora está para cualquiera de las dos! ¡Le grita el equipo azul! ¡Ana María! ¡Falla! ¡Derriba, Ana María! ¡Ana María! ¡Ana María! ¡Ana María! ¡Falla! ¡Catherine! ¡Ha fallado, Katherine! ¡Ha fallado, Katherine! ¡Gana, venga! ¡De colombiana, colombiana! ¡Lanza, Ana María! ¡Ana María! ¡Barras coloca la victoria! ¡Allí viene Jason! ¡Se va a fundir en un abrazo! ¡No se le dio el tiro a Katherine! ¡Este es el séptimo punto del equipo azul! ¡Otro punto para Ana María Parra! ¡Ahora la diferencia es de cinco unidades a favor del equipo azul! ¡Gracias!